¿Qué pasó con Wandelén? Fue cerrado el 3 de agosto de 2017. Ubicado en frente del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, hubo varias especulaciones sobre el motivo de por qué cerró. Era un parque gigante, con toboganes inmensos y muchas atracciones. Era un día de verano, pero no había la habitual agitación de los niños jugando en las piscinas, ni el murmullo de las familias disfrutando de las atracciones. El cierre del parque acuático permaneció como un misterio sin resolver. Lo que una vez fue un refugio de alegría y felicidad, se convirtió en un lugar abandonado. Donde el rumor de su inminente demolición flotaba en el aire. ¿Saben ustedes por qué cerró?